¡Ey! ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? ¡Ah! ¡En eso estoy! ¡Wow! ¡Esos son muchos divis! ¿Y si no nos quedamos parados? ¡Sí! ¡Eso intento! ¡Pero estos controles son un dolor de huevos! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Del! ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Lo siento! ¡El sistema me bloqueó! ¡Cortaré la energía para poder entrar! ¿Puedes controlar el montacargas o no? ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Tomen el fabricante! Kate, la próxima vez recuérdame que te deje los controles a ti, ¿sí? ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Atentos! ¡Ahí está el fabricante! ¡Ey! ¡Ayúdame a llevar esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Está bien! ¡Cargado! ¡Del! ¡Vamos a mover esta cosa! ¡Ahí tienes! ¡Qué ganas tengo de volver a casa y volver a atenderlos! Aunque él era la luz de las velas, no estaba mal Es lo más pendejo que has dicho hoy Bueno, no ¡Bien! ¡Del! ¡Están bloqueando el montacargas! ¡Mierda! ¡Se activó algún proceso de seguridad! ¡Carajo! ¡El sistema me volvió a sacar! ¡Vuelve a entrar como sea! ¡Vienen rastreadores! ¡No! ¡No dejen que se acerquen! ¡Haz rastreadores! ¡Haz rastreadores! ¡Vienen rastreadores! ¡Haz rastreadores! ¡Haz rastreadores! ¡Estoy volviendo a piratar el sistema! ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Un rastreador muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo carajos no! ¡Los voy a subir! ¡La tengo! ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Del! ¡Hey! ¡Esto no es fácil! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Se acercan pastores! ¡La unidad ataca! ¡Atrápalo! ¡Ven! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice! ¡Sin acceso! ¡Vienen más! ¡Vienen más! Otro robot, muerto. Chuparán los ilegales localizados. Atacen nuestras instrucciones, una rodada. Atacando conmigo. ¡Nos están flanqueando! ¡Usa el control para que nos cubramos! Esto servirá. ¡Informa! Estoy volviendo a piratear el sistema. ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Otro pascón muerto! ¡La unidad se reunirá! ¡La unidad se reunirá! ¡Lancos hostiles fijados! ¡No van antes de que venga más seguridad! ¡Sí! ¡Estoy adentro otra vez! ¿Alguien quiere subir? ¡Sí, por favor! ¡Lancos tienen potencia localizada! ¡Ay, vas a lograr que nos maten! ¡Estoy intentando evitarlo! ¡Espera! 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 ¡Te pasaste nuestra parada! ¡Ya lo sé! ¡Espera! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Kate! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡Me acorralaron! ¡Me acorralaron! ¡Sí, desligados! ¡No derribado! ¡Toma! ¡El movimiento! ¡Son demasiados! ¡Veamos ama! ¡Veamos ama! ¡Ciudadanos ilegales identificados! Bien. Estoy bien. Vamos a bajarnos. Sí. Estaría bien. Está bien. Salgamos de aquí. Ayúdame con el fabricante. ¡Ey! ¡Ayúdame a llevar esto! J.D., ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Por favor, recuérdamelo. Algo sobre entrar y salir sin riesgos. O sea que a partir de aquí será más fácil, ¿no? Vamos con Oscar. Alguien va a estar muy enojado. Oscar, tenemos al fabricante. Te... uh... hola. Teniente, ¿estuviste ocupado? Primera ministra Jim. Hoy luce magnética. ¡Basta de tonterías! Vendrás con nosotros. Son nuevos y armados. Así es. Y lo más interesante es que, a diferencia de ustedes, ellos sí obedecen las órdenes. ¿Qué hace? ¿Quiere repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar. Ahora es nuestro asentamiento más dócil. Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesito al fabricante. No me interesa el maldito fabricante. Se están llevando a mi gente. ¿Qué? No olviden que sé para qué fueron entrenados. Ah, adiós. ¿De qué demonios estaba hablando? No sé, pero hay que salir de aquí. Ah, extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. Tranquila. Al final era más seguro adentro. ¡Oye, genio!